La llegada de B&D a nuestro país este año ha supuesto un antes y un después en la forma en la que vemos los coches made in China. Porque sinceramente, ¿dónde crees que se fabrica el móvil que tienes en el bolsillo o la pantalla a través de la cual me estás viendo? Yo creo que tenemos que quitarnos unos cuantos prejuicios de encima y no se me ocurre mejor forma para curarlos que con este Ato 3. Un subcompacto y eléctrico, con un diseño más conservador que algunos eléctricos que llegan al mercado. Y por conservador no quiero decir aburrido. Sus atractivas líneas esconden detalles estéticos como los intermitentes dinámicos o la franja LED de los pilotos traseros. Y ojo con este sub que ha conseguido las 5 estrellas en los crash test de la Euro NCAP. La máxima puntuación, una nota que no todos los coches eléctricos europeos consiguen. Si por fuera destacan las líneas suaves y elegantes, el interior es otro mundo. Más parecido al de un concept car que al de un modelo de serie. Pantalla central táctil de hasta 15 pulgadas que gira. Tiradores para abrir las puertas integrados en los altavoces. Cuerdas elásticas en los huecos de las puertas. Unas salidas de ventilación muy llamativas. Y unos asientos que sujetan muy bien el cuerpo mientras vamos conduciendo cómodamente. Sinceramente me ha sorprendido lo bien ejecutado que está el interior. Incluso mejor que algunos coches que consideramos premium. Salvo por la pantalla que hace de cuadro de instrumentos digital. Tiene 5 pulgadas y no es personalizable, que es uno de los puntos fuertes de este tipo de instrumentación. Igual es porque me contrasta mucho con el resto del interior y porque también tengo que buscarle algún punto negativo. Pero bueno, dicho esto, vamos a centrarnos ahora en las prestaciones y en la conducción. El coche tiene un motor eléctrico que desarrolla 204 caballos y está alimentado por una batería de litio ferrofosfato de 60,5 kWh. Lo que se traduce en una autonomía de 420 kilómetros según el ciclo WLTP. Un detalle muy importante a tener en cuenta es que B&D es el segundo mayor fabricante de baterías del mundo. Así que yo creo que algo saben sobre este tema. Además es un coche muy eficiente. Tanto es así que el Ato 3 homologa un consumo medio de 15,6 kWh a los 100 kilómetros. Por carretera el coche se desenvuelve bien. A pesar de ser un SUV, como la batería va alojada en la parte baja, ayuda a que la dinámica de conducción sea mejor que en un modelo de combustión. Y ahora voy a hacer un paréntesis especial sobre un elemento, el freno. Hay algunos coches eléctricos que tienen un tacto del pedal bastante desagradable. No voy a decir marcas, pero en este está muy bien conseguido. Este tiene cuatro discos de freno y frenada regenerativa como prácticamente todos, pero con el Ato 3 lo han clavado. Frenada regenerativa que tiene dos niveles de intensidad. El más suave permite levantar el pie del acelerador y regenerar suavemente. Y en el más intenso te puedes olvidar de usar el pedal del freno y no tienes esa deceleración tan brusca de otros eléctricos. Resumiendo, el segmento de los SUVs compactos está que arde y todas las marcas quieren estar ahí. Este Ato 3 tiene algunas cosas en contra, como el panel de instrumentos o un sistema de mantenimiento en el carril algo intrusivo. Pero vamos, detalles. ¿Qué tiene a favor? Pues autonomía, una conducción agradable, un interior muy top y un exterior que a mí personalmente me ha gustado mucho. Pero vamos, para gustos, los colores. Yo creo que es un coche que tiene mucho que ofrecer y sobre todo yo lo veo por delante de algunas marcas más conocidas.